Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal Marco Blanco Oficial Si es la primera vez que veis uno de nuestros videos, no olvidéis De suscribiros, darle like y activar la campanita Bueno, bueno chicos, en el video de hoy no os vais a creer lo que nos ha pasado ¿Verdad que no Marco? Hemos descubierto la guarida secreta del zombie misterioso ¿A que si Marco? Si Bueno, y que vamos a hacer Marco, nos vamos a enfrentar al zombie Nos vamos a enfrentar al... Bueno, yo no me voy a enfrentar, te vas a enfrentar tu Como si Pero como, le vamos a atender una trampa Vamos a coger palos, cosas Vamos a ir con muchísimo cuidado a la guarida del zombie Le vamos a atender una trampa y cuando venga Va a caer en la trampa y nos vamos a enfrentar a él ¿Sí Marcos? Antes, antes de la pelea tengo que ponerme esto Por si viene a por mí y tengo el pelo así y no veo Ah pues venga, ponte lo, corre Vamos, vamos, vamos Así vas a estar más protegido y más cómodo, ¿verdad? No te va a molestar los pelos ¿Eso qué es? ¿Una diadema de karate o qué? No ¿No? A ver Esto es de... De fútbol De fútbol Ah, deportivo, vale, 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 está bien eso Bueno, por lo menos estás preparado Así, a ver Uala, qué guapo, tío Vale, ahora no te puede parar nada, ¿eh? Tenemos que buscar un palo súper grande Mira, chicos La guarida del zombie está allí Y nosotros nos vamos a esconder Y cuando el zombie aparezca le vamos a dar Un palo que esté liso porque si no me hinco una astilla Vale, pues cógelo por ahí abajo Esto no pasa nada, esto no te vas a encargar Vale, cógelo por ahí, está limpio Así, yo creo que ese palo va a ir bien Sí Venga Oye, chicos, que se nos ha olvidado una cosa ¿Qué? Si queréis ver cómo luchamos contra el zombie No os perdáis Este vídeo Y ya estamos aquí, chicos En el mismo sitio, con las mismas cosas Y a la misma hora ¿A qué, sí, Marco? Sí Vamos, con muchísimo cuidado, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Está picado, no? Claro, chicos, es que ya se está haciendo de noche Y a esta hora Ya va... ¿Has escuchado eso? Uy, se ha caído ese palo de ahí arriba, Marco Quizás ese palo sea mejor Cógelo, cógelo Así Bueno, chicos, lo que os decía, ¿vale? Que ya se está haciendo de noche Claro, a este le va a doler más Pues eso, que ya se está haciendo de noche, ¿vale? Entonces Marco viene con pantalones cortos Aunque yo también Y ya están saliendo los mosquitos Y le pican muchísimo las piernas Así que vamos a darnos prisa Vamos a ir Antes de que el zombie nos vea ¿A dónde nos vamos a esconder, Marcos? Ay, ya tengo una idea Ven, ven, ven Súbete aquí Espera, que casi no se me ve Espérate que casi no se me ve Ahora Súbete aquí arriba Mira, tú te subes aquí arriba ¿Vale? Yo te voy a ayudar Así, bueno, no hace falta que te ayude, ¿no? Por lo que veo Así Y te tienes que esconder del muro, ¿vale? Agarra el palo Así Mira, Marcos Atención, este es el plan, ¿vale? Te tienes que pegar al muro Para que no se te vea Así Y cuando entre Cuando entre Le tienes que dar fuerte con el palo, ¿vale? En la barriga le tienes que dar, ¿vale? A ver Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Imagínate que viene el zombie Venga Una, dos y tres ¡Plaf! Así le tienes que dar, ¿vale? Y así lo tumbarás Uy, que me callo ¿Vale? ¿Estás preparado? Cuidado, no te va a ayudar No, yo me voy a poner aquí, ¿vale? Me voy a poner aquí Y te voy a grabar con cámara oculta, ¿vale? Marcos Marcos, ¿estás preparado? Sí Estoy aquí, ¿vale? Vale Chicos, yo estoy aquí atrás, ¿vale? Del muro Venga, prepárate que seguro que viene Que estoy escuchando mucho ruido, ¿vale? No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas Cuidado, cuidado Que estoy escuchando a los Que viene ahí, que viene ahí, Marcos Que viene Una, dos ¿Preparado? ¡Ya! ¡Dale, dale! ¡Corre, Marcos! ¡Corre! 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 ¡Corre para allá! ¡Corre! ¡Mira, mira cómo lo has dejado! ¡Mira cómo lo has dejado! ¡Espera, espera! ¡Espera, Marcos! Marcos, ¿has visto cómo lo has dejado? ¡Guau, qué palito le has dado! Marcos, ¿sabes qué? Acaban de ver un pedazo de palo Que seguro que lo van a dejar rematado Mira, ven, corre, corre, ven conmigo, ven Mira, corre ahora que está acá Este palo ¡Corre, vamos! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Esperate! ¡Ven, ven, ven, ven! Mira, 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 que se está moviendo Mira, mira Chicos, que está tumbado ahí en el muro Que no se mueve ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ay, que se está levantando! ¡Que se está levantando! ¡Ay, que se está levantando! ¡Shh! ¡Vamos por detrás! ¡Ven, ven, ven! ¡Por detrás, por detrás! ¡Shh! ¡Que no nos vea! ¡Que no nos vea! ¡Sube! ¡Shh! ¡Que no nos vea! ¡Que no nos vea! ¡Cuidado, con cuidado! ¡Con cuidado, eh! ¡Con cuidado, Marcos! ¡Con cuidado! ¡Ah! ¡Le has dado! ¡Le has dado! ¡Le has dado, Marcos! ¡Corre, corre! ¡Ven aquí! ¡Corre, vamos! ¡Corre! ¡Marcos! ¡Marcos, un momento! ¡Guau, qué pedazo de salto! ¡Espérame, espérame! ¡Que yo no puedo saltar así! ¡Un momento, ven! ¡Chicos! ¡Yo creo! ¡El zombi ya está en medio caos! ¡Yo creo que al zombi ya se le van a quitar las ganas! ¡Pero todas las ganas! ¡De asustarnos ni de perseguirnos! ¡Sí! ¡¿Tú crees que ha sido el 8K? ¡Yo creo que lo hemos conseguido, eh! ¡Vamos! ¡Espérate, espérate! ¡Shh! ¡Un momento! ¡¿Dónde está Gala?! ¡Otra vez en esta gala! ¡Me ha tocado! ¡Marcos, ¿no te ha dado miedo? ¡No! ¡Chicos, esto ha sido una batalla épica, eh! ¡Lo has vencido! ¡Oye, ¿sabes qué? ¿Estás pinchado? ¿Sabes qué, Marcos? ¿Qué? Creo que te mereces... ¡Un premio! ¡Un premio! ¿El qué? ¿Qué quieres? A ver, ¿qué quieres? ¿Quieres una tarde libre? No. ¿Para jugar a Fortnite? ¿Qué quieres? ¡Una pedazo de merienda! ¡Sí! ¡Sí, venga, pues corre! ¡Despídate que nos vamos a ir a tomar una pedazo de merienda! ¡Que seguro que necesitas energía! ¡Sério! ¿Eh? ¡Sério! ¡Sí, sí, claro que sí! ¡Sério! ¡A ver, un momento, chicos! Yo creo que Marcos, después de esta pedazo de pelea que ha tenido con el zombie, necesita una merienda súper, súper, súper energética. ¿Qué soy, Marcos? ¿Qué te tomarías ahora mismo? ¿Un pedazo de dono y un batido? ¡Sí! ¡Venga, pues vamos! ¡Se lo voy a dar, que se lo merece! ¡Venga, Marcos, despide, que nos vamos! ¡Y bueno, chicos! ¡Hasta aquí el video! ¡Se os ha gustado! ¡Den like, suscribiros y activa la campanita! ¡Adiós, hasta el próximo video! ¡Muchos besos! ¡Suscríbete! ¡Adiós, hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal!